Bueno, mi nombre es Brian Salvador, he conocido en las redes sociales como Mr. Brian y me dedico a ser apologética de forma creativa en las redes sociales. Pues digamos que todo se potencia porque ya venía con ciertas dudas que no me respondían. Muchas veces me decían, no, yo solo tienes que tener fe. Dios en algún momento o en la eternidad nos va a responder estas preguntas y como que apaciguaba la duda. Pero ya reventó definitivamente con la pandemia, cuando empecé a ver como lo que estaba ocurriendo, el virus y que personas creyentes morían. Entonces, wow, dije, no, no, ya no puedo más con estas dudas, tengo que averiguar algo al respecto. Y ahí fue cuando empecé a investigar y descubrí que estaba todo este mundo de apologética que se dedica a responder este tipo de preguntas difíciles. Entonces, ahí fue como que enganché y me empecé a meter a leer libros, tomar cursos y dije, wow, esto es muy importante que la iglesia mundial pueda saberlo. Entonces voy a convertirme en un embajador para poder compartir también esta verdad. Una de las dudas que yo tenía bastante es quizás porque el cristianismo es verdad por encima de todas las otras religiones. Y creo que es una duda que tienen bastante, como que la equiparon como que no todas las religiones son iguales y cualquiera uno cree en base a donde nació, en cosas así. Y lo que me fortaleció mucho mi fe es conocer el montón y la diferencia de argumentos a favor que tiene el cristianismo porque se basa en hechos históricos. No es solamente como quién cree o quién se imagina al mejor Dios. Igual uno puede pensar que es el que se adecua más a la realidad, sino que se basa en hechos históricos que es referente a Jesús, a la existencia de Jesús, a su muerte y a su resurrección. El tener esos datos históricos con manuscritos de que realmente hace dos mil años hubo una persona que murió y resucitó es algo que ninguna otra religión lo tiene. Entonces me fortaleció muchísimo saber que existe esa evidencia clara, no solamente fe simple, sino que hay una evidencia clara. Me ayudó bastante a fortalecer mi fe y a afirmarme mucho más al cristianismo. Es una corriente filosófica que está de alguna forma en aumento con toda la era en la que estamos. La gente está siendo un poco más escéptica y que muchas personas ateas juzgan, digamos, las religiones por los dogmas que tienen, pero no se dan cuenta que muchas veces el ateísmo ya prácticamente cae como en una religión más por la forma tajata en la que niegan los hechos, las evidencias. Ellos tienen, los que son ateos así digamos radicales, suelen ser más cerrados de mente. Dicen que nosotros como cristianos somos los cerrados de mente, pero son ellos los que no están dispuestos a seguir la evidencia hasta donde los lleve. Los científicos que realmente dicen, ya, vamos a seguir la evidencia hasta donde nos llegue, terminan concluyendo que es más plausible y probable que haya un dios detrás de todo esto. Pero muchos ateos materialistas le ponen un límite. No, si es algo que tiene que ver con lo sobrenatural, no, 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 todo es materialismo, no hay nada sobrenatural. Y limitan, limitan la ciencia, limitan el conocimiento. Entonces, ahí creo que no están siendo honestos intelectualmente. Digamos que hay personas que sí están dispuestas a escuchar algunos razonamientos, los que son verdaderamente honestos, intelectualmente, que tienen dudas verdaderas. Y algunos sí están dispuestos a escuchar la evidencia, pero hay muchos que están cerrados. Uno les puede simplemente hacer la pregunta, ¿qué tipo de evidencia te haría cambiar de decisión? Y siempre ponen estándares que están full desequilibrados, no tiene sentido. Y siempre ponen excusas. O sea, al final del cabo, no hay nada, por más de que incluso a Dios se les apareciera. Hay una conversación entre un ateo y William Plaincreate, un filósofo cristiano, en donde le pregunta esto al ateo, oye, ¿qué evidencia te convencería para que creas en Dios? Y le decían, bueno, si hubieran cámaras en el tiempo pasado para ver que Jesús había salido finalmente de la tumba, quizás. Pero después dice, no, yo creo que habría sido una edición de video. Y después dice, no, si Dios dibujara en el cielo mi nombre y se me apareciera y me diga, yo soy Dios, Jesús cree en mí. Y después se retracta diciendo que, no, probablemente eso habría sido una alucinación. Entonces ponen estándares que ni siquiera ellos mismos van a alcanzar y es porque intelectualmente están cerrados y no quieren creer que existen. Están cerrados a la vida. Pues la apologética en mi vida personal ha aportado muchísimo. Como te mencionaba, una de las formas en las que aportó a mí fue el conocer el sustento que tenemos del cristianismo frente a otras religiones. Y la veracidad que tenemos en cuanto, digamos, a la Biblia, de cuán confiable es, hizo que mi fe tuviera mucho más respaldo. Me sentí muchísimo más seguro de lo que decía. Y eso conversábamos hace un rato que es importante en algún momento hacernos estas preguntas porque quizás si no nos preguntamos esto en un momento en el que estemos con confianza y con fe, probablemente nos va a tocar una situación dura, un golpe de la vida. Y ahí, a la fuerza, nos vamos a cuestionar estas cosas. Y por el problema emocionado que estamos viviendo, puede que terminemos rechazando la fe porque no resolvimos las dudas en el momento. Entonces, eso creo que es importante abordar estas dudas, no escapar de ellas y sin duda contribuyen mucho al crecimiento personal cristiano. ¿Cuál es la relación con Jesús? Mi relación con Jesús ha sido entre un tira y afroca, ¿cierto? Por mi culpa que soy un terco. Porque desde pequeño mi mamá nos instruyó en creer en Dios, que Dios existe, nos llevaba a la iglesia. Yo nací en Colombia, yo soy colombiano. Y allá en Colombia íbamos a una iglesia y todo. Después, pasó el tiempo y nos pasamos a vivir a Chile. Y un tiempo en Chile no fuimos a ninguna iglesia ni nada. Entonces, pues, mi fe y mi familia se enfrió, yo me perdí, me fui por el mal camino. Y después encontramos una iglesia, nos empezamos a congregar, pero cuando encontramos esa iglesia fue más que todo porque mi mamá sentía la necesidad y ella nos llevó. No era como algo real que yo estuviera sintiendo, fue como que ya ella dice, vamos. Entonces fue como algo muy básico y de nuevo me perdí, así como que full en los caminos indeseados. Y sí, después, pues, con golpes de la vida uno que es bien terco, el ver cómo sufrieron mis seres queridos, poder palpar cómo sufrían a causa de lo que yo estaba haciendo, me hizo ya como darme cuenta qué estoy haciendo, estoy perdiendo el tiempo. Yo conozco la verdad, yo sé que el camino correcto es ese. Y acá, si sigo, voy a llegar a un punto en el que me va a costar mucho volver, porque yo era como de tendencia muy, muy loca, muy sin límite, así a todo. Entonces yo dije, no, si no me pongo freno y yo no sé cómo voy a frenar después. Entonces fue como que el sufrimiento de mis seres queridos ya me hizo un clic. Dije, no, tengo que cambiar, tengo que cambiar. Y pues junto con mi actual esposa, en ese momento que recién éramos novios, tomamos la decisión de aferrarnos fuertemente a Dios. Y ahí ya empezó verdaderamente nuestro caminar con Jesús, conocerlo más profundamente, tomar el peso a todo esto y, y bueno, sin duda fue la mejor decisión de nuestra vida. Pues el rap, el rap es lo que a mí me gusta, sí. Me gusta la música urbana en general, ¿cierto? Lo que es el reggaetón también, pero yo sí soy bien defensor y crítico en eso de que la letra es súper importante. Eso no, de hecho puede ser como cualquier estilo, pero la letra que sea algo edificante, que construya y no que destruya, porque me pueden presentar un rap que me gusta en rap, pero la letra no edifica y no lo puedo disfrutar, no, no puedo disfrutar. ¿Qué canción favorita puede ser? Bueno, yo creo que como con el tiempo una vez se cambia de, de canciones favoritas, como que, si, una que me, este cuarto tiempo me gustó, es Confía, de músico con Funky. Me gusta bastante la letra, tiene que ver harto con Fé, y pues la melodía es muy, muy buena, entonces, yo creo que esa es una de mis favoritas. Pues, digamos que ya pasé más tiempo de mi vida en Chile que en Colombia. Yo llegué a Chile en 2008 y tenía 11 años, entonces, llevo más tiempo en Chile. Soy, digamos, en teoría más chileno que colombiano, pero tengo mi sangre en Colombia, o sea, siempre me tira, siempre tengo ganas de, este, volver y todo, pero no, igual, obviamente ya tengo un cariño y un amor por, por Chile por donde vivo. Me acuerdo bastante como, como tonterías que yo hacía cuando eras pequeñas. No, ¿saben qué? Que tengo tantas, tantas tonterías que he hecho, que ya no se va a contar. A ver, sí, esta es, esta es como un chistoso tragicómica, en realidad, yo creo que un poco más trágica, pero, bueno, yo tenía como, a estos años tenía quizás como unos cinco años, más o menos, y yo quería, quería cumplir años, y creo que quería cumplir nueve, no sé por qué quería cumplir nueve, entonces dije, ya me voy a hacer un pastelito, voy a buscar ahí unas velas, y voy a decir que cumplo nueve años, entonces, porque, no sé qué, puse como una caja, y me consiguió unas velas, y mi mamá, por seguridad, nos dejaba como lo que es fuego, bien lejos, como arriba del refrigerador, una parte súper lejos, y yo me subí a la lavadora, me subí a unas sillas, y llegué al fuego, a los fósforos, y puse ya, ahí va, y utilicé la caja de fósforos como si fuera la top, puse encima los fósforos, y no sé cómo prendí, prendí el este, y me fui a la habitación, a la cama de mi hermano, lo puse encima de la cama, y ahí estaba yo celebrando el cumpleaños, el fuego prendía unas como nueve velas, encima de la caja de fósforos, y ahí, y ya, yo canté el cumpleaños y todo, y no sé qué ocurrió por mi mente, creo que fui a buscar algo, y dije, voy a dejar hasta acá, voy a buscar algo a la sala, y voy para allá, y se me olvidó que tenía el pastel prendido, y me voy con mi hermano, mi hermano estaba allá dibujando, y me quedé con él dibujando, y no sé qué, y después mi hermano empieza a sentir como un olor a quemado, y vemos si está saliendo como humo, y él fue a ver, y abre la habitación, mi hermano es mayor, tiene dos años más que yo, igual era pequeño, pero era mayor, y la cama se estaba incendiando así, y fue fuerte, 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 y qué es esto, y dijeron, el cumpleaños, y me dejé la torta ahí, y mi hermano como que, vamos donde mi tía, que mi tía me iba al frente, para avisarle que se está quemando la cama, y salimos, y chistoso porque también mi mamá nos había dado claras instrucciones de qué hacer cuando hay una emergencia, entonces mi hermano sacó las llaves que teníamos ahí, rápido salió, cerramos la puerta, él echó llaves así para que, salió, salió, y fuimos rápido donde mi tía, y entramos como si nada donde mi tía, y así, hola tía, la saludamos, fuimos a la cocina con ella, y mi tía, uy, qué hacer por acá, porque vivía como, enfrente, literalmente enfrente, qué hacer por acá, no sé qué, no, nada, estamos aquí, así como de ansiedad, y mi hermano le dice, sí, ay, estoy triste, y dice mi hermano, y dice, ¿por qué, papito, por qué estás triste, qué pasó? No, es que mi cama se está quemando, ¿cómo, cómo no juegues con eso? ¿Cómo que se está quemando tu cama? Sí, sí, es serio, sí, no sé, se está quemando allá, si quieres ve a ver, se está quemando, uy, bueno, nada, rápido, abrieron, porque había puesto seguro mi hermano, abrieron, y ya casi estaba agarrando el techo, ya se iba a ir a quemar la casa, no, una locura, después los vecinos, todos nos ayudaron tirando baldes de agua, corra, suba, había que subir caneras, baldes, y yo me acuerdo que yo estaba viendo todo el panorama, como mis tías y mis primas con el agua salían negras por todo el mundo, yo ahí vi mencionando lo que había, qué chupo, y yo decía, uy, me van a pegar duro, me van a pegar durísimo por todo esto, uy, qué terrible, y pues, bueno, gracias a Dios no pasó nada, menos mal que no agarro la casa, porque el techo era de madera, entonces hubiera quemado toda la casa, todo se quemó la cama de mi hermano, y pues, bueno, mi mamá tuvo piedad de mí, me explicó lo grave y tiene, pero tuvo piedad y no me pegó como pensé que iba a ser. Y caba de rir, de verdad. Corsi Blend. Café. Sol Fullside. Cine. Predic. Rapper. Bueno, yo creo que la actitud con la que hacer la diferencia es una actitud de amor. Ante cualquier situación en la que nos encontremos, siempre hay que actuar con amor, ante cualquier persona, debate, situación complicada en donde nos cuestionen, o incluso nos ataque, mientras nosotros tengamos una actitud de amor y de mansedumbre, vamos a dar el ejemplo y vamos a dejar ese clic en las personas de que, wow, la persona tiene algo, es distinta. Y eso, aunque quizás no tengamos las palabras correctas para expresarnos en una situación complicada, si nuestra actitud es de amor y sincera, va a dejar esa semilla en la persona para la que estamos conversando. Quiero decirles que he pasado un momento en estos días muy, muy bonito, muy fructífero. He sentido la presencia de Dios. Ha sido muy edificador para mí y espero que esté siendo edificador para todos ustedes. Y bueno, los invito a participar, les doy las gracias por invitarme y bueno, que Dios los bendiga.